Niño tapado, encuentra su fe, todos aferrados, a lo que ven, yo todo relajado, hemos de ser, subidos el tren, en rumores de niño tapado, encuentra su fe, todos aferrados, a lo que ven, yo todo relajado. Super feo como vuelo, porque tu sabes trabajo, con la pala desde abajo, desde abajo, para arriba, tomo atajo, si me encajo, si pero energético no me relajo, si me criquilla mucho de los rasgos, si me ven sonriendo por los pa... Desaparte la panada, desaparte la marchada, no lo ve, quiere tener, quiere beber, quiere beber, quiere ser, no lo ve, no lo ve, no lo ve. Vámonos para allá, no me hagas esperar, no te vas a maquillar, que te va a demorar. Llevo presidente, ahora cosas vienen, ahora cosas tienen, siempre todo en siempre, siempre dejando todo, siempre dejando todo. Desde arriba, ya lo dabas, ya lo sabía, no te vas a maquillar, yo ya lo sabía, yo ya lo sabía, ¡wow, wow, wow, wow! A ver, a ver, un segundo, wow, 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 wow. Enseguida, mi rita brilla, tenerme preparada que fue largo el día. Joder, chica, que sube, que sube, que sube, que nunca relaja. Lástima que no contagia, piensa que me pasa por orte de magia. Niña buena, en mi corazón, niña queda, queda. Lástima que no contagia, piensa que me pasa por orte de magia. Niña buena, en mi corazón, niña queda, queda. Siempre respetando el toque de queda, pero bien calcita, ella queda, queda, queda. Mami, tú sabes que yo me contuerzo, me contuerzo, me encajo. Soy tú, dile, caja, se encajo, tapajas, me quedo. Trabajas, lo que yo sé que no pueden conmigo. No, 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 no. Yo lo hago a la escena y no sé bien qué pasó. Si estás confundidas, yo te digo, somos dos. Tocas indisciplina, marchan pila con el dos. Tocitando un dos. No, 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 no. Tocitando un dos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!